transformación pacífica del país qué tal amigos bienvenidos a una nueva videotransmisión más bienvenidos a su canal pregoneros 4t si la información les gusta ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información el día de hoy 21 de junio del año 2022 ahora sí los panistas que salieron a denostar a decirle de todo al proceso de la revocación de mandato esta importante figura democrática en nuestro país desde el pasado mes de abril cuando se llevó a cabo para pues revocar o ratificar el mandato a nuestro presidente andrés manuel lópez obrador como estuvieron con toda esa campaña los panistas y toda esta oposición saliendo a decir que el presidente solamente buscaba ratificarse y no apoyaron esta figura democrática ahora el pan si propone aplicar la revocación de mandato a samuel garcía gobernador de nuevo león legisladores albiazules presentaron una iniciativa de reforma a la constitución del estado y a la ley de participación ciudadana en materia de consulta popular y revocación de mandato cuando les conviene a estos prianistas vean nada más diputados del pan presentaron este lunes propuestas a la modificación de la constitución del estado para que el gobernador samuel garcía pueda ser sujeto de la revocación de mandato aseguran que el objetivo es garantizar el derecho de los ciudadanos de nuevo león para acceder al instrumento de revocación de mandato del gobernador electo para el periodo 2021-2027 para el actual mandatario vean nada más lo que proponen ahora estos panistas no tienen vergüenza vean el pan en nuevo león propone modificar la constitución del estado y pues si se establecería la revocación de mandato a partir del 5 de octubre quieren poner fin al capítulo de samuel garcía el pan plantea aplicar la revocación de mandato a samuel por todos estos temas y por todos estos temas del desabasto de agua ante la crisis por el desabasto el propio samuel garcía no van a creer lo que salió a declarar en sus redes sociales eso es lo que dice el gobernador samuel garcía y por lo cual los panistas ya estallaron y ahora sí quieren la revocación de mandato pide a los ciudadanos no manifestarse promete que él sí se solucionará el problema del agua culpa al bronco y a los diputados federales no les hagan caso no afecten a otros esto fue lo que salió a decir a través de sus redes sociales vamos a escuchar por eso estamos hoy aquí ya estamos analizando los planos estamos haciendo los estudios su actividad técnica hay lana hay legalidad ya lo avaló con agua pero va a tardar nada más que si les garantizo que sus hijos y mi nuevo león nunca va a volver a tener esta crisis por un bruto corrupto que no hizo su trabajo y nos dejó las presas secas no sé si por ignorancia negligencia o condolo me quiso fregar no lo sé hay carpetas penales pero el hecho es que me las dejó secas y no llueve espero que llueva que se llenen segundo ducto o sus homeros o sus profundos modulación sectorización anillo 5 monterrey 5 y poder regresarle el agua a todo neboleón a donde ocupamos se pues ahí lo tienen mis estimados perdoneros repartiendo culpas y todo y así sale a justificarse samuel garcía debido a los problemas con el suministro de luz se generó una fuga en la presa el cuchillo la cual llegaba hasta 600 litros por segundo en este hilo te platico más a detalle y es que todas estás tratando de justificarse samuel garcía ante esta terrible situación del agua en nuevo león así está la gente en estos momentos es una pena una tristeza ver ese tipo de imágenes gente desesperada bañándose en las fugas de agua en nuevo león porque le creyeron al tiktok al del tiktok al candidato ahora gobernador samuel garcía vean nada más mis estimados perdoneros la verdad lamentable toda esta situación aprovechando las fugas y aprovechando las fugas la propia gente de nuevo león para salir a bañarse a recuperar un poco de este líquido vital mis estimados perdoneros vean nada más habitantes de nuevo león aprovechan una fuga de agua para bañarse no que no hay agua samuel garcía más bien la tienen bloqueada le dicen los ciudadanos vean estas imágenes así es que dijeron pues aquí mero se trajeron el champú hasta el tapajo me están cargando aquí quién sabe cuántos días tenía sin bañarse cita situación totalmente caótica en nuevo león mis estimados perdoneros realmente es un lamentable toda esta situación por estos dos panistas ahora sí presentando iniciativa para aplicar revocación de manato a samuel garcía gobernador de nuevo león vean nada más ahí sí está el nuevo nuevo león vean mis estimados perdoneros mientras en nuevo león está sin agua el payaso irresponsable samuel garcía haciendo ridiculeces con su esposa mariana rodríguez ya sea en tiktok o en la cumbre o en su cualquier red social en instagram les vale madre lo que sufran los ciudadanos vean nada más mis estimados perdoneros hasta en forbes ya salió su esposa mariana rodríguez y haciendo todo este show como le encanta mis estimados perdoneros pero bueno que dice samuel garcía que él solo es el gobernador de nuevo león que solo le toca el instagram y animar fiestas infantiles pues ya no los estamos creyendo el abasto de agua le toca a las nubes y el abasto de luz le toca al sol así es el gobierno de samuel garcía mis estimados perdoneros es tendencia en estos momentos en redes sociales perdoneros vean nada más lamentable toda esta situación vean nada más mis estimados perdoneros crisis en nuevo león mientras tanto en guadalupe si así se aprovechan fugas para bañarse ahí mismo en la avenida el hoy cabazos ante la crisis que se está viviendo en el estado vean nada más pero bueno vean otro otras imágenes de esta misma situación de este señor de este ciudadano ahí en nuevo león nuevo 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 león pobre de ti tan lejos del agua y tan cerca de samuel tan cerca de samuel garcía vean nada más estas imágenes perdoneros para que vean no y muchos dirán si ahora pues diciendo que no hay agua y todo lo demás y pues tirando los cubetazos ahí desaprovechándolo pero bueno así está la gente totalmente desesperada desesperada en nuevo león vean nada más y así pide samuel garcía que no se pronuncien en su contra y así como dicen algunos ciudadanos ya también vean gente de nuevo león no se les ocurra manifestarse afuera de la casa de samuel garcía repito no vayan a bloquear el acceso a la colonia san patricio cuarto sector para hacer valer sus derechos no incomoden al gobernador ni a sus vecinos que si tienen agua repito no lo hagan diste dice este usuario alan villa en redes sociales desde el día de ayer y así le dicen los ciudadanos también que pues yo creo que es lo que van a hacer con samuel garcía pero el pide que no que no se le reclame absolutamente nada insostenible lo que estamos viviendo en nuevo león hay gente con más de 30 días sin agua ni una gota mañana seremos 3 millones de personas sin acceso a líquido y sin fecha de abastecimiento increíble que la ineptitud de samuel garcía llegue a tanto dicen los ciudadanos hasta los famosos estos famosillos en monterrey nuevo león como el patricio zambrano el pato zambrano con todo respeto samuel garcía y como no hay autoridad que te lo pida yo como ciudadano y sé que representa muchos pide licencia apreciamos tu esfuerzo cuál esfuerzo reconocemos tus ganas pero nuevo león se te fue de las manos demuestra madurez admítelo y renuncia hazlo y ten dignidad samuel garcía así la están pasando muy muy mal y así como dice el diputado mauricio cantú diputado federal por morena en nuevo león el neófito de samuel garcía engañó a los neoloneses proyectando en redes una imagen falsa ahora su incompetencia tiene hundido al estado prometió impulsar a nuevo león al futuro pero no pero no regresó 200 años sin agua sin seguridad sin servicios básicos lamentablemente pues ahí lo tienen mis estimados pregoneros vean nada más así esta situación así esta situación ahora si estamos bien jodidos dicen les pide a los ciudadanos que no se manifieste ustedes aguanten estar sin agua un solo día a ver si va a decir lo mismo samuel garcía pues hasta aquí esta información que les traigo por el momento más adelante más información y más vídeos sin informaciones gustó ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información nos vamos en un siguiente vídeo que sigan pasando un excelente excelente día ya